Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el Ministerio de la Mujer que le cagaron su cafecito de 340.000 dólares. Después de la noticia de que Cintia Fernández se va a candidatear como diputada, se me ocurrió mostrar otros casos de famosos que se metieron en la política. Empezamos justamente por el caso de Cintia Fernández. Pasó por los dos lugares que catapultan famosas. Showmatch a los 18 y dos años después entró en un especial de Gran Hermano donde se peleó con Carlos Nehir Menem. Salió en un montón de revistas y hasta en Playboy. Pasó por el Bailando y es panelista de programas pedorros que solo miran en los geriátricos. Se va a candidatear por UNITE, que es el partido que le dio soporte a Spert, que se ve que lo tratan bien ahí. O sea, vieron su tuit de quiero tetas y al César lo que es del César. Es una lástima que no pueda compartir recinto con el diputado Cochinote. Hubiera estado bastante interesante. ¿Saben en qué se parece Scioli y una taza? En que ninguno fue presidente. ¿Qué te pensaste que iba a decir? ¿Que tiene un solo brazo? Sos una basura de persona. Daniel Scioli era muy capo en lo que hacía. Corría carreras en motonáutica y le iba muy bien. En 1989, un barco pesquero creó una ola que lo hizo maniobrar mal, volcó y se hizo cagar el brazo. Pero no terminó ahí. Se puso una prótesis y salió ocho veces campeón del mundo. Propongo que le cortemos una pierna a Messi. Menem lo incitó en que se meta en política y fue diputado nacional, secretario de deporte, de turismo, vicepresidente de entre 2003 y 2007. Y de 2007 a 2015 fue gobernador de Buenos Aires. Le perdió el gusto al deporte y le agarró el bolsillo ajeno. En 2015 perdió contra Macri, volvió a ser diputado y actualmente es embajador en Brasil. Se zarpó en cargos públicos. Se le fue la mano. Vamos con Fernando Niembra. Ya lo conocen, un histórico periodista deportivo. Ha estado en radio de Importante, Fox Sport, Telefe, siempre en un rango alto comentando libertadores y partidos de la selección. Y durante el gobierno de Menem, en 1990 y 91, fue secretario de prensa y difusión. Dato curioso, fue uno de los creadores del Pro. Siguió un montón de tiempo en los medios y de un día para el otro desapareció. No, podrás pensar que fue porque ya estaba un poco viejo, pero él iba como candidato a diputado en 2015 y lo denunciaron por corrupción con unos contratos entre él, el Pro y la Ciudad de Buenos Aires. Y le copió Homero. Desde ese momento no apareció nunca más. Amalia Granata. Amalia es modelo, panelista, notera y todas esas boludeces. Se hizo famosa en 2004 cuando contó en la tele que se archó a Robbie Williams. Sí, todas. En 2007 entró a Gran Hermano y fue la primera en tomarse el palo, no sin antes dejar su marca en el programa. Se echó un meo en el patio. ¿Por qué? Al igual que Cintia Fernández, salió en Playboy. A diferencia de la vieja política, no le gusta ocultar nada. Cuando estaba el tema del alboroto y toda la cosa verde, salió a la contra con la cosa celeste y logró ser diputada en Santa Fe. Y contra todo pronóstico, ha hecho un buen trabajo. Es de las que más proyectos ha presentado y entre ellos proyectos de reducción de gasto y reformas tributarias. Yo la banco porque estuvo con el mejor no en la historia después del Pepe San. El ogro Fabiani. Carlos Reutemann. Otro que entró por el lado de la velocidad. Reutemann competía en Fórmula 1 y aunque nunca salió campeón, sí tuvo varios podios y trabajó en una banda de empresas. Bravan, Ferrari, Lotus, William. Era el pelado Silva de la Fórmula 1. También compitió en Rally y se retiró en 1985. En 1991 levanta el teléfono. Menem. Le dice, che, metete en política a ver si alguna vez ganás algo. Y en 1991 es gobernador en Santa Fe por el partido justicialista. Pasan los 4 años como gobernador y parece que le picó el bichito porque se presentó como senador y ganó. Pero en 1999 renuncia a su banca para presentarse como gobernador de vuelta. Gana, pasan 4 años y se vuelve a presentar como senador donde estuvo hasta el 2015. Y comete la gran traición. En 2015 se cambia de bando y hoy en día es senador pero por cambiemos. Pasó Judas y dijo que se fue al carajo. En realidad no, si son bastante parecidos. Miguel del Cel. Bueno, su historia es muy básica. El comediante hizo un grupo con el chino Volpato y Daddy de Brieva creando así a Midachi. Empezaron de a poco y terminaron en Carlos Paz donde le fue bien y le ofrecieron hacer una gira por Latinoamérica y bueno, le fue joya. Es militante del PRO y se candidatió dos veces a gobernador de Santa Fe y las dos veces perdió por muy poco. Tan argentino que duele. De 2013 a 2015 fue diputado nacional y de ahí Macri lo mandó como embajador a Panamá para que le cuide la plata, no sé. Renunció en 2017 para volver a ser Midachi y lo único que quiero es que se vuelva a postular y quede segundo, sería muy gracioso. Tengo un par de famosos más anotados que si le va bien a este video seguro va a una segunda parte. Así que si te rompiste el orto estudiando y elaborando ideas para candidatearte pero la gente vota un famoso, acordate que... La democracia no funciona. Nah, mentira. Están cagando, tenés que darte cuenta. No sea boludo. Chau.